¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo quiero regalarte mi sol Para que me entiendas hoy Te juro que la vida te doy Yo quisiera darte el corazón Si me encajaras en tu pecho me voy Con esta canción de amor Te canto con todo lo que soy Las más y caballeros están escuchando Al futuro grupo líder de la bachata urbana Para mí es un placer presentarles Marcy Play Esos son los míos No sabes, no te imaginas Que mis pupilas ya no son mías Que tus caricias pasan otra chispa Dime si me quieres Como yo te quiero a ti Yo quisiera darte más que amor Yo quiero regalarte mi sol Para que me entiendas hoy Te juro que la vida te doy Yo quisiera darte el corazón Si me encajaras en tu pecho me voy Con esta canción de amor Te canto con todo lo que soy Todo lo que soy Todo lo que te echo te lo doy Te lo doy Todo lo que soy Todo lo que te echo te lo doy Todo lo que soy Yo quisiera darte más que amor Yo quiero regalarte mi sol Para que me entiendas hoy Te juro que la vida te doy Yo quisiera darte el corazón Si me encajaras en tu pecho me voy Con esta canción de amor Te canto con todo lo que soy Bueno, desde mi instituto musical En la ciudad de Nueva York Se reportan Jay-Z, Billy, Joey, El Rey La escuela de la nueva bechata urbana Marcy Place El orfanato Me va a dar, eh, por la certeza Y yo, que yo Ad Nabota Luh En la ciudad de Nueva York Marcy Estabal La ciudad de Nueva York Tuve Colegió Gracias.